May, may, may La revolución Ya voy ya La diva W Yandel W White Record Déjame sentirte Otra vez Solo tú y yo Haciéndolo Amor Una noche de la oscura y pasión Solo tú y yo Siento que me estás bailando ahora ¿Qué te dice? Se abre el tangio Siento que me estás bailando ahora La diva La diva La diva Vamos atrás Si quieres que me altere la vida Siento que me estás bailando ahora No te despegues Si quieres que me altere Siento que me estás bailando ahora Perfecto, no te despegues Si quieres que me altere El gato, ya, ya Oye, haz que me bregue Ok, perfecto, no te despegue Dale y te na' pa' que llavo te lleve Y que se atreva lo que llavo se atreve Estamos en el hall, pero si tú quieres Cometemos de sacarte viernes a jueves ¿Quieres que me pongas playero? Le voy No contarte, escucharte hacer ese noise Flaca, pégate mucho Se me sale el cucho y después no escucho Damele reverse a slow-mo esa masa Echa ese para traza Que la pista te ve chulita, solita bailando Pero es mejor cuando bailo No bailo Que te aparte de mí No me bregue Me altero Me da algo si te despegas Siento que me estás bailando ahora No te despegues Si quieres que me altere Que me sube Sensual Caliente Me quedaron parte media ¿Qué es la barriga? La cosa que tenía que tener en la caja ¡Ah! 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 Un trooño más ¡Ah! ¡Aloj, vete! ¡Ah! ¿Qué? Veníamos Veníamos No sé No sé en qué momento me caí Es lo que usted cree que hace pero yo estuve a llevármelo allá atrás y después estuve a llevármelo aquí abajo mira esta la marca de la goma mía aló el muñequito en el piso el palo que esta allá atrás yo brinco para brincar el palo muchacho casi te lo llevas por encima si me lo lleve mirale muestra el croche ahí amanecí el croche sin croche miren el cable aquí donde esta esa es la prueba de que esto es un super drive oye haz que me bregue ok perfect no te despegue dale y te na pa que llavo te lleve y que se atreva lo que llavo se atreve estamos en el hall pero si tu quieres cometemos de sacarte viernes a jueves quieres que me pongas playero le voy no contarte escucharte hacer ese noise flaca pega de lucho se me sale pucho y después no escucho dame la reversa el slow mo esa masa y chate se me va a trazar que la pista te ve chulita solita bailando pero voy mejor cuando bailo no se que te aparte mi no me pregaste me da algo si te despegas siento que me estas bailando ahora ahora perfecto no me despegues si quieres que me alteres si quieres que me alteres calciuda sensual ardiente como me encanta yo quiero que acabo de brah yo nunca he sabido ella se pone radiosa y yo me pongo maluco fruto, 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 me pongo hasta que me pongo hasta que yo me quede imparta, imparta en la cama se pone cuerpo de mí tu cuerpo, tu boca, tu pelo conmigo contrasta y gasta Tengo mucho dinero en lo que me acercas Solo tú y yo, haciéndolo, amor Una noche de locura y pasión Solo tú y yo, haciéndolo, amor Una noche de locura y la pasión Y la mamá de los pollitos, la reina, la diva, la potra, la caballuta. Ivy Elemental, ellos tienen mucho talento pero son muy lentos.